Esta es para todas las chicanas Estoy enamorado de una chicana Chiquita, preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda chicana, no sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las chicanas no hay otras igual Saben quererte, saben amarte Cuando estar en tus brazos te hacen todo olvidar Chicana Style Estoy enamorado de una chicana Chiquita, preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda chicana, no sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las chicanas no hay otras igual Saben quererte, saben amarte Cuando estar en tus brazos te hacen todo olvidar ¡Suscríbete al canal!